los buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, como siempre. Bienvenido. Un gusto. ¿Qué es esto de que Canelores pase a ser un distrito de innovación con la llegada del Data Center? Bueno, por un lado la llegada en sí del Data Center, que es muy importante para nosotros. Un trabajo que se viene haciendo desde el año 2017. El país ha generado las condiciones para que una empresa de estas características se instale, ¿no? El tema del cable submarino, el tema del cambio. El problema es que hubo un cambio en el marco ambiental, ¿no? Para enfriar los servidores que se pensaba hacer con agua y con todas las dificultades que el país pasó en lo hídrico. Se pudo cambiar un enfriamiento en función de la energía generada por los molinos de aire, ¿no? Eso hizo un conjunto de políticas públicas del país y también de normas jurídicas del departamento que hoy se estén instalando en 35 hectáreas del Parque de la Ciencia. En Canelones. Muy importante. Para Canelones, para el país, ni qué hablar. Entonces, que esté instalado en la zona del Parque de la Ciencia, a nosotros, en realidad, lo que estamos planteando no es Canelones como un distrito, todo el departamento, sino esa zona logística, que tendría como referencia el Parque de la Ciencia, Zona América, el Parque Científico Tecnológico Canario en Pando y de ahí generar una zona donde cuando vos las determinás en términos jurídicos, normativos, como algo, estás planteando un esquema distinto de planificación territorial, de forma de abordaje de los emprendimientos, también cómo agregás valor en tema de capacitación, cómo esas empresas vuelcan, de alguna manera, conocimiento y también recursos económicos en el entorno, en la ciudadanía, ¿no? El determinarlo de esas características tiene una serie de implicancias normativas que permite pensar el territorio de otra forma e interactuar de otra forma entre los emprendimientos que se instalan y la gente en sí. Pero, ¿cuál es el rol, entonces, que tiene para jugar una intendencia en el desarrollo de una región de esa forma? Y el rol es tomar la decisión política y tomar las decisiones normativas, jurídicas, o no insistir, que te digan, a ver, cuando tú definís un corredor logístico, las condiciones para instalarse son determinadas, qué es lo que podés hacer, qué es lo que no podés hacer, cómo son el tipo de inversiones, cómo se planifica. Lo mismo pasa en los parques de la ciencia, lo mismo pasa en cada uno de los lugares. Cuando vos determinás una zona con una característica, lo que haces es trabajar en función de eso, es planificar la movilidad, el tipo de inversión, que una zona se transforme en una especie de centralidad, por decirlo de alguna manera, donde tengas que tomar otro tipo de iniciativa. Me imagino que eso va en armonía también con decisiones de política nacional. Bueno. Por eso que el Ministerio de Industria debe ser un... Ni que hablar. ...actor con el que tienen que trabajar. Ni que hablar. La idea ahí es que se co-gobierne de alguna manera la intendencia de Analeone, el Parque Científico Tecnológico Pando, y ahí tenés la universidad, la UDELAR metida conduciendo, las cámaras de industria, la cámara comercial, o sea, hay una sinergia entre el gobierno nacional y departamental con definiciones claras en un territorio para inversiones de estas características. Y en ese sentido, en estos años, ¿cómo ha sido el vínculo respecto a esa visión de esa parte del área metropolitana? Bueno, hemos tenido fundamentalmente... A ver, en términos normativos, que sea un corredor logístico, permitió tener la explosión que tuvo la Ruta 101 y 102 en esta zona. Estamos trabajando en algo similar en la Ruta 5. Estuvimos recorriendo la semana pasada un grupo que está instalado en la Ruta 5 que tiene un grado de inversión muy similar a lo que va a invertir Google en esta zona. Inclusive interactuando con el tren de UPM, porque se genera ahí un puerto seco. Bueno, en ese sentido, lo trabajás, insisto, en términos de definiciones políticas y de articulación con el gobierno nacional. Hoy tenés en la Ruta 101 un montón de capacitaciones que las hacés por medio de las cámaras empresariales, por medio de la universidad, por medio de INEFOB, que no solo preparás gente en mano de obra del lugar, porque tiene ciertas características, y más en el enclave social donde está instalado la Ruta 101, hay una necesidad de capacitación especial, sino que también las propias empresas participan de esas capacitaciones. ¿Está medido cuántos puestos de trabajo o podés llegar a generar este data center? No, no. En este momento recién está, para hablar medio a lo criollo, se rellenó el terreno, se emparejó, y lo que se lanzó el otro día fue el inicio de las obras de cimentación de lo que va a ser la obra como tal. Yo entiendo que deben haber en torno a unas 60 puestos de trabajo en el momento que el data center esté funcionando con las características técnicas que se necesitan en lugares de esos. Pero también es un lugar de aprendizaje, es un lugar donde vos podés formar, donde podés capacitar, y eso se necesita a nivel país. ¿Tienen, mirando este distrito de la innovación, ¿tienen identificado, graficado, cuánto y cómo ha crecido este polígono logístico en Canelones? ¿Y qué potencial de crecimiento ya ha recorrido? ¿Cuánto le falta recorrer para valorar lo que queda por hacer? Yo creo que nosotros al instalar esta idea de distrito, también estuvimos reunidos con la intendencia de Montevideo, porque hay que pensar políticas públicas que sean horizontales, no podés tener un criterio de alguna manera en una zona y no interactuar con las mismas referencias. Yo me imagino que en algún momento parte de una zona de Montevideo, como el LATU puede ser, seguramente puede llegar a integrarse también en algún momento, no en el arranque. La Ruta 101 ha tenido una explosión por esto que te decía, en la cantidad de emprendimientos logísticos que hay. La intención de definir el distrito y de trabajarlo como tal, es potenciarlo aún más. Entiendo que hay posibilidades para trabajar hacia adelante con mucha perspectiva. El crecimiento que ha tenido la Ruta 101 es visible, es claro, ¿no? Hay un montón, una zona que era de producción parcial de alimentos, una zona que se producía mucho tomate, pasó a ser un lugar de logística, ¿no? Y que tiene varios en clave. Parte de la discusión a veces con Pública, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con esto de la vía rápida, dice, bueno, la 101 está mal hecha porque está llena de rotonda. No, está hecha para lo que está definida, que es un corredor logístico. Si mañana eso se transformara, va a tener que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero en números concretos, no. Creo que ahí parte de la crítica es, y corregime que entendés mucho más de estos temas, es que vos venís en doble vía y en determinado momento para hacer las rotondas, que son muchas, se convierten en una vía. Y eso genera, en momentos de un flujo de tránsito importante, como un embudo. Sí, sí, sí. A ver, ahí eso, la Ruta Nacional, el Ministerio de Transporte, habrá definido por algún motivo el diseño geométrico de eso. Lo que ha dicho Falero aquí en esta mesa fue que se querían cerrar con las obras en el periodo pasado e implicaba tiempos de expropiación porque requería espacios más amplios. Y para evitar eso, se hicieron las obras de esa forma, que no es la ideal y que por eso se entiende desde el Ministerio de Transporte, habría que revisar todo eso. Ah, sin duda. Con un costo adicional, ¿no? A ver, yo insisto, no visualizo que hayan trancasos en la rotonda, hay un flujo muy importante de circulación. Pero es real, si hay mucha circulación, se genera un embudo. Que se genere un embudo no hay duda, pero que el embudo va fluyendo también no hay duda. No es que diga estás parado, estás trancado. No. Más allá de eso... Pero es una obra nueva, ¿no? No sé qué sentido tiene. Digamos, vos me podés decir, no, se justifica por el tema de los costos, pero el embudo se da y que no parece tener mucho sentido porque lentece el tránsito es real. Te lo planteo al revés. Lo primero, lo que tienen que tener la infraestructura vial es capacidad de contención del tránsito que hay. Y para eso tenés distintos dispositivos. Serán rotondas, serán puentes elevados, serán semáforos. Eso se analiza y habrá que preguntar al Ministerio porque no es obra de la Intendencia. Sí, está bien. Con qué lo midió y cómo lo midió. Nosotros hicimos una intervención similar en Pérez Búter y en Costanera, en Ciudad de la Costa, un lugar complejo donde no solo hicimos una modelización del tránsito sino que lo proyectamos con los datos del peaje que era proyectándolo con un 80% de aumento. Y el diseño final definido con la gente absorbe todo eso. Pero aquí quiero ir el asiento 1. Claro que tiene que cambiar porque la ruta está pensada el asiento 1 para la logística. Y vos necesitás que del Parque de la Ciencia que de los distintos polos logísticos que trabajan con camiones, con tránsito pesado, existe una forma de circulación acorde de la movilidad que estaba definida para el lugar. sin lugar a dudas y compartiendo 100% con el ministro, si la vía rápida que se pretende construir va a pasar por ahí, la configuración tiene que cambiar porque cambia la lógica de la circulación. Y sí, habrá que ensanchar, habrá que hacer cruces a desnivel, pero tienen que convivir las dos cosas. La futura vía rápida supuestamente definida por ahí y la logística y la característica de la ruta logística que tiene hoy la Ciencia 1. Ahí la duda que me queda es, vos decís, tiene que cambiar porque si se pretende una vía rápida que no era algo que estuviera planteado en el gobierno anterior tiene sentido porque va a haber un cometido distinto o tiene que cambiar porque cuando se proyectó hace no tanto porque estamos hablando de obras que son nuevas en términos de infraestructura se pensó para una demanda menor de la que iba a tener por la propia existencia de esa vía. Vos sabés que a mí me gusta discutir con números y me gustaría tener un poco más claro el tema de la cantidad de tránsito que se da en esos lugares. Yo circulo no a diario por ahí pero insisto hay mucha intensidad de tránsito no visualizo que existan complicaciones. La proyección de la alternativa de la vía rápida de la intervaniaria fue el bypass de Pando en la ruta 8 la doble vía en la ruta 8 ahora se está haciendo la ruta nueva yo creo que eso fue lo que el gobierno por lo menos en el periodo anterior pensó o planteó como alternativa a la intervaniaria que sí lo necesita. Está claro que la autopista por medio de las cuencas que estaba proyectada era un disparate hacerlo en términos ambientales más con todo lo que había pasado y si vos tenés que hacer alguna modificación en la infraestructura en función de cómo va cambiando eso es los cambios constantes que estás teniendo en cualquier lugar entonces yo insisto me gusta verlo con números no veo un trancazo de forma tal que bueno si metés más tránsito tiene la capacidad de soportar la rotonda o no creo que no hay mayor dificultad pero bueno que sí hay que hacerse consolidar de alguna manera esa vía necesaria que era lo que estaba proyectado ¿hay una decisión deliberada por parte de la intendencia de salir a captar empresas para que vengan a conformar este distrito de la innovación o es meramente esperar a que aterricen como viene pasando que vienen proyectos muy atractivos muy innovadores y de forma natural están aterrizando en canelones pero acá hay una intención de decir ok vamos a conformar este polo y lo vamos a empezar a convocar yo creo que no se da de manera natural que las empresas vengan a canelones creo que hay condiciones concretas y que se trabaja mucho nosotros tenemos un área de promoción de la inversión en la cual permanentemente está trabajando con las empresas locales con las cámaras comerciales con las cámaras industriales con las cámaras logísticas y salimos a hacer misiones oficiales de distintos lugares del mundo con carpetas planteando cómo funciona la lógica jurídica y las certezas que da canelones y eso se ve reflejado desde mi opinión que obviamente no es es objetiva la cantidad de empresas que se instalan es por algo no está bueno dar nombre de empresas pero si yo voy a un lugar y veo que está instalado Google y soy empresario y yo paga ¿qué pasó acá? si este monstruo está instalado ahí ¿hay certeza? ¿hay tranquilidad? ¿me da confianza? ¿con Google habían tenido intercambios previos a que ellos definieran la instalación en canelones? hubo un trabajo del Ministerio de Industria en el periodo pasado claramente y nosotros también una cosa son las condiciones jurídicas a nivel nacional y otras cosas donde te venís a instalar y donde vos te venís a instalar que es canelones también tiene normativa que te puede ayudar o te puede no hacer tan fácil la convivencia que no es lo que nos pasa canelones tiene una mesa una ventanilla única de entrada donde cada emprendimiento que viene previamente a empezar los trámites que para si la empresa está de acuerdo en dar el ok se juntan todas las direcciones todos los viernes todas las direcciones que tienen vinculación con un emprendimiento para poner la necesidad y intercambiar que es lo que vos estás planteando como lo ve bueno las reglas de juegos acá son acá imaginate yo en su momento estaba en tránsito me venía un informe de impacto de tránsito para una obra de esta característica lo analizaba yo después lo pasaba a obra después a gestión territorial ahora lo que hicimos fue y eso es parte de la agilidad de que se baja cuatro o cinco veces los tiempos burocráticos que hay que seguir bajándolo donde te sentás de igual a igual con las empresas a discutir en el mismo idioma y estamos todos juntos entonces vos debatís bueno desde el punto de vista de tránsito tal cosa desde el punto de vista tal cosa y ya salís con una idea formada cuando el emprendimiento se formaliza sale por un tubo esos son los plus que da Canelones en cuanto a salimos a buscar pero cuando vienen también recibirlos desde esa manera ahora hubo un ritmo también bastante vertiginoso en relación a cómo ha ido creciendo en los últimos años por el bueno zona franca zona américa el parque de las ciencias ahora google y demás este ritmo acelerado va en línea con lo que ustedes proyectaban de crecimiento de la zona o se pasó un poco de rosca y están bueno vos definís reglas de juego y lo que te limita es la capacidad del espacio físico en la medida que vos determinaste una zona donde poder explotar todo eso el límite que tienes todo lo que pueda llegar a entrar o no ese es el techo todavía no estamos cerca del techo por lo tanto pretendemos que sigan viniendo inversiones solo existe la limitación geográfica entonces a la hora de permitir no 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 estoy hablando en cantidad en cantidad es el espacio que tenés y que se contempla a la hora de armar ese plan de crecimiento además de la capacidad territorial bueno ahí vuelvo cuando definís un corredor logístico definís ciertas condiciones jurídicas y de normativas que te permiten venir a instalarte claramente o que te niegan la posibilidad de nosotros tenemos un ordenamiento del suelo rural de todo el departamento donde vos no podés plantar soja transgénica por ejemplo ¿por qué? porque cuidás la producción familiar cuando hablas de ordenamiento lo que decís pongo reglas de juego que están determinadas con ciertas características en un lugar de desarrollo logístico como es la ruta 101 no puede venir un emprendimiento de otras características entonces lo que te da lo normativo es esas reglas de juego después tenés reglas de juego generales cuando viene una inversión cómo acompañás cómo exonerás o no nosotros ahora estamos en pleno debate con la ANB por lo que se llaman los esqueletos de Jean Natasio los emprendimientos de vivienda donde yo planteé primero que esas obras y fue a la junta y se va a aprobar ¿qué son? son viviendas 1136 viviendas que se hacen sobre Jean Natasio en un lugar donde empezó hace muchos años atrás a construirse un desarrollo inmobiliario que nunca se terminó sí que están como las paredes exacto por eso se los conoce como los esqueletos ahora yo ahí planteé dos cosas una no exonero el emprendimiento privado un peso más porque invertimos desde la intendencia 3 millones 400 mil dólares para que esa actividad de vivienda pudiera conectarse al saneamiento para que se pudiera desarrollar y era alguna materia que es de OCE no nuestra entonces ya Canelones invertió demasiado en esto por lo tanto no hay una exoneración y lo otro que planteé fue que las viviendas que se instalan allí no fueran de especulación inmobiliaria que todas estuvieran atadas a alguno de los programas que el gobierno nacional determine ANB el banco hipotecario lo que pueda surgir ¿no? entonces ¿pero la idea es que sean viviendas promovidas por ejemplo? son viviendas promovidas pero que pueden estar en distintos programas que el gobierno nacional este o el que venga subsidie para que la gente realmente pueda acceder a la vivienda entonces ¿qué quiero decir con esto? cuando armás en términos logísticos en términos de emprendimiento inmobiliario ponés reglas de juegos que permitan un equilibrio para que sea válido que la inversión se pueda llevar adelante se pueda generar mano de obra y la gente pueda acceder a la vivienda si no, no tiene sentido ahora que hablamos de la gente hay algo de lo que siempre hablamos acá cuando vos venís que es el transporte para la gente que vive en Canelones en toda la parte de Ciudad de la Costa y hay un proyecto que nunca termina de concretarse que es el tren de la Costa te pregunto en qué está eso en qué están las conversaciones con el Ministerio de Transporte si se va a hacer no se va a hacer en fin te suspiras me suspiras sí porque sí, bueno molesta cuando te plantean que las intendencias de Montevideo no están poniendo palos en la rueda con esto nosotros nos enteramos en la prensa el tren de la Costa el proyecto como nos enteramos por la prensa la autopista como nos enteramos por la prensa ahora el intercambiador necesario que habíamos conversado con el Ministerio de Transporte y Mujeres Públicas la ruta 101 y la 102 y no es serio y no está bueno porque uno trabaja con total honestidad para que las cosas salgan eso fue el año pasado en junio nos reunimos con el Ministerio de Transporte y Mujeres Públicas nos volvimos a reunir en junio de este año y en diciembre del año pasado convocamos a las empresas que hicieron la iniciativa privada porque queríamos conocer el proyecto que no lo conocíamos entonces cuando se dice que ponemos palos en la rueda a ver muchachos estoy dispuesto a conversar en esta mesa con quien sea de este proyecto para demostrar que eso no es así la realidad concreta es que la semana pasada el miércoles la semana pasada el ingeniero Carlos González que es el asesor del Ministro Falero me llamó para pedirme los contactos de mi Secretaría para determinar dos cosas una cómo nos hacen llegar por primera vez el proyecto para poder trabajar en serio sobre el proyecto y la otra que definamos le pasemos el nombre que obviamente va a ser el Director General de Tránsito que va a tener que trabajar sobre el intercambio de la movilidad encuesta origen destino sobre el proyecto concreto yo ayer no revisé el correo hasta el sábado no me había llegado nada estamos a la espera de eso me consta que tanto nosotros como Montevideo y que hay que hacerlo y que hay que animarse y que hay que romper un poco los esquemas y hacer un rediseño nuevo ya lo hemos conversado porque es una necesidad y es un desafío que tenemos en la zona o sea no ha llegado el proyecto el acuerdo fue ahora se intercambiaron mail para que le llegara por primera vez si, si es lento como el transporte esto es insoportable pero bueno hay que avanzar tenemos de gestión departamental un año todavía por delante para trabajar es mucho tiempo si vos acabamos de acordar con la intendencia de Montevideo la intendenta de San José y Canelones y con la CAF un fondo de 250 mil dólares no reembolsable para actualizar la encuesta origen destino que se había generado a nivel de transporte metropolitano en el año 2016 junto con la con el Instituto Nacional de Estadística con la Universidad y obviamente vamos a convocar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o sea estamos poniendo temas arriba de la mesa para tratar de proyectar esto entiendo una encuesta origen destino para ver efectivamente cuál es la población objetivo de una obra como esa actualizar los datos de la encuesta origen destino que se hizo en el año 2016 con toda la movilidad metropolitana con un perfil de género también bastante importante y eso es información concreta que vos tenés que tener arriba de la mesa nosotros tenemos una encuesta que hicimos departamental en la zona de Yenatacio el 83% de las personas que vienen en auto a Montevideo 83 es un número muy alto está dispuesto a dejar su vehículo si el sistema de transporte es bueno y es rápido también le preguntamos si estaba dispuesto a hacer o dispuesta a hacer una combinación porque se imaginan que un tren no va a entrar al barrio vos tenés que salir del barrio con líneas alimentadoras a ese eje central y va a tener que hacer una combinación sin pagar más la gente también está dispuesta o sea hay indicadores que son muy importantes Ciudad de la Costa en términos geográficos es un lugar para ensayar esto muy lindo en realidad la necesidad objetiva de la movilidad metropolitana más trancada la tenés en el corredor de la ruta 8 camino Maldonado y 8 de octubre es el lugar más complejo donde se vende mayor cantidad de boletos pero Ciudad de la Costa ofrece a Benitali y Jean Estacio un entorno que lo hace mucho más fácil de alguna manera para analizar una movilidad de estas características que hoy con la tarjeta STM incluida Montevideo pero también el Ministerio de Transporte y Canelones nos permite dar un salto porque la informática va a ser un actor muy importante para generar esa sinergia una duda que me queda sobre esto que hablas de la comunicación el hecho de que ustedes no hayan recibido el proyecto implica que el proyecto no ha podido avanzar o eventualmente puede estar avanzando por la línea del Ministerio de Transporte y ustedes y no lo sabemos serán notificados en su momento exacto no lo sabemos yo entiendo que si nos van a dar una copia del proyecto es porque primero aceptaron la iniciativa privada y segundo levantaron la confidencialidad para poder trabajar así que entiendo que vienen haciendo su trabajo que las intendencias no estamos notificados y que recién ahora entraríamos en rueda la última reunión que tuvimos tuvimos dos la última que tuvimos yo planteé nosotros planteamos que se instalaran cuatro mesas de trabajo para que sean ejecutivas una vinculada a analizar la movilidad como tal porque un tren que va a pasar o el sistema que sea que va a pasar por un corredor que vas a hacer con las líneas de transporte que hoy funcionan por ahí las vas a mantener vas a racionalizar cuál va a ser la frecuencia de tiempo que el tren de la costa va a pasar en Ciudad de la Costa un número de referencia que tengo 2.200 pasajeros hora pico en Yanatash dependiendo de la cantidad de trenes que vayan a pasar la frecuencia vos absorbés o no es la demanda entonces vas a necesitar ómnibus que también sigan saliendo de Montevideo vas a necesitar líneas alimentadoras eso en la mesa de tránsito la mesa de obra tiene que analizar las obras de infraestructuras viales y el alumbrado y los semáforos la mesa de desarrollo de gestión territorial tiene que analizar las paradas el mobiliario urbano y la mesa que maneje el tema de los recursos económicos financieros para ver cuáles son los costos si es viable cuál va a ser el producto final y me imagino que también la situación de los trabajadores porque acá si estamos hablando de una reorganización del transporte hay un montón de gente que trabaja hoy en el transporte colectivo que hay que ver qué pasa con toda esa gente ustedes saben que yo vengo del palo de transporte por eso hablo de rediseño y no de reestructura porque el transporte la palabra reestructura deja a trabajadores por el camino y ya decirlo nombrarlo de esa manera habla de que hay que incorporar todo depende la frecuencia de los trenes es cuántos ómnibus vas a necesitar en función de ese eje central cuántas líneas departamentales que nutran ahí hay que hacer un rediseño incorporando a todo el mundo si yo miro egoístamente solo el transporte departamental nosotros a la UNO ya le garantizamos que el 100% de los trabajadores departamentales tiene resuelto el laburo por las características de nuestra línea el ministerio tendrá que hacer lo mismo con la UNO por sus líneas obviamente Montevideo yo creo que hay margen para trabajar porque el sistema necesita en un proceso autoabastecerse de alguna manera no le veo mayor dificultad como si en alguna reestructura de transporte en algún otro momento ha sucedido pero que es necesario pegarle un timonazo en serio no me cabe ninguna duda porque ahí entiendo que también está la pregunta de si un tren de esas características implica que entre un nuevo jugador a operar allí o son los mismos jugadores del transporte los mismos actores que hoy están involucrados en las líneas de Omnius que van a formar una entidad nueva o ser parte de la gestión de esa línea mi opinión es que tienen que son los mismos operadores no me cabe duda lo que sí digo es que hay que salirse un poco de la caja yo discuto mucho con mis compañeros del transporte porque les digo el transporte está parado sobre cuatro pilares que hay que contemplar el precio del boleto para la gente el servicio las condiciones el laburo y el trabajo ninguna de esas cosas puede dejar de costar el resto pero hay que analizarlo primero qué servicio necesito y cómo lo conformo si vamos a hacer un diseño de transporte que esté condicionado a las lógicas empresariales no va a funcionar si vamos a hacer un sistema de transporte distinto que esté de alguna manera coartado por decir mantenemos el mismo sistema de trabajo y no cambiamos alguna cosa no va a funcionar tenemos que animarnos a hacer ese rediseño tenemos que animarnos a poner arriba de la mesa todo y sobre ahí dibujar son con todos los trabajadores y son con las empresas operadoras lo que en ninguno de los casos nos puede condicionar hoy el papel que tengo yo es de cuidar el servicio para la gente y el precio del boleto para cuidar el bolsillo todo eso tiene que estar arriba de la mesa y creo que hay que animarse a hacerlo no podemos condicionarlos desde el pique porque si no cada uno cuida sus formas y esto no fluye recién hablaba de los esqueletos de Yanatacio y hizo una mención a este impulso por promover justamente la vivienda promovida y en este sentido le voy a trasladar una incongruencia que Eduardo H el asesor de Cabildo Abierto en materia de economía hizo en este programa que estaba vinculada a lo llamativo que era ver en Avenida de las Américas proyectos inmobiliarios de edificios que parecen ser de mucha categoría con el cartel de vivienda promovida incluso en Parque Miramar o en Barra de Carrasco construcciones de propiedad horizontales y tal que parecen lujosas y bien llamativas que tienen el cartel de vivienda promovida no sé si esto es competencia de la intendencia o del gobierno de Canelones pero llama la atención que se pongan ahí los esfuerzos a mí también me llama la atención no es de la intendencia claramente por eso yo recién hice una salvedad y me olvidé de decir otra que me viene bien yo dije es vivienda promovida ni que hablar pero que todas las viviendas todo lo que allí se desarrolle tiene que estar atado a programas del gobierno nacional ¿por qué? porque me garantiza que van a haber los subsidios para que la gente acceda si no es especulación inmobiliaria y la otra condición que también pusimos es que las excepciones porque hay que dar excepciones en altura a la normativa que hoy tiene Ciudad de la Costa para que esto sea viable ¿qué planteamos a la empresa? que las excepciones o le planteamos a la Junta para que lo analice las excepciones van a correr durante un plazo de tres años si la obra no empieza las excepciones caen porque si no eso queda en el bolsillo de las empresas y especulan con eso entonces claramente coincido en que el desarrollo inmobiliario tiene que tener el acompañamiento de los gobiernos para que se pueda ejecutar pero también tiene que ser accesible para la gente porque si no quedan por el camino esa lógica de veo los edificios construidos con las luces prendidas pero sin gente habitando por lo menos yo eso trato estos cuidados estos reparos que les decía tienen que ver con eso ya hablamos del desarrollo inmobiliario no me acordaba si lo habíamos llegado a abordar la última vez que conversamos pero ¿qué mirada tenés vos de la apuesta que tiene de la intendencia de Carilones fuera habilitar espacios de barrios privados? que momento siempre me ponen una ahí entonces no lo habíamos conversado la vez pasada que era la duda que tenías a ver mi opinión es yo no comparto la lógica barrio privado porque vos haces una construcción social que por lo menos no es la que a mí me simpatiza si existe una zona importante en el departamento donde los barrios privados están consolidados ya hay consolidados y hay por consolidarse en lo personal pienso que lo que allí se desarrolle no tengo mayor dificultad porque hay normativa como hoy decíamos que establece planes parciales que permiten que allí se desarrollen en lo personal yo no tengo en estas reglas de juego no me simpatizan demasiado no pretendo que existan barrios privados por todo el departamento de Canleones también la instalación de barrios privados sobre el camino los horneros tienen que ver con una lógica de cómo las inversiones llegan al departamento porque si vos sos un empresario o empresaria que desarrolla una inversión en la ruta 101 está cerca del aeropuerto cruzas la 102 rápidamente hacia el puerto de Montevideo y a su vez vivís en un lugar de esta característica cerca del lugar donde tenés la inversión cierra un ecosistema diría de alguna manera en términos empresariales y de inversión hasta ahí te la llevo no más de hecho va a haber alguna novedad la brevedad seguramente alguna cuestión normativa puede estar modificando algunas lógicas de aquí para adelante desde mi visión pero estamos trabajando en alguna cuestión que puede cambiar insisto no que no se construyan pero que si las dinámicas de interacción social puedan llegar a ser distinto lo conversamos cuando podamos pero cómo se puede plantear ese diagrama no entiendo las UPH son una forma de construcción que tiene ciertas lógicas UPH UPH es poder desarrollar cuando vos haces un PH en un terreno fraccionás y no estás obligado a construir cuando es una UPH fraccionás y estás obligado a que cierre perdón al revés la PH es fracción y construyo el UPH es fracciono y voy vendiendo y construyo y ahí genera algunas cuestiones vinculadas a la forma de circular y las porteras de entrada y todo eso ahí estoy revisando un poquito el tema que no implica que se puedan desarrollar varios por ciertas características pero que pueda tener alguna apertura distinta eso no alteraría lo que ya está funcionando eso no alteraría no, no, claro no, no sería de aquí para adelante si la Junta lo aprueba y si lo intercambiamos y acordamos inclusive hasta con el propio equipo eso implica que sean privados pero no cerrados por ejemplo así como pasa parcialmente como pasa en Montevideo ahí para entender un poco el tema vos lo que lo que estás planteando es que tu mirada es las zonas que ya están dispuestas para en el ordenamiento territorial para que haya barrios privados se puede seguir construyendo o que en realidad puede haber un tope para los proyectos que ya están y no se va a seguir avanzando en esa misma parte del territorio cuando vos agarrás una zona geográfica como es este caso en la ruta 101 camino a los horneros camino algunos le dicen los aromas a mi me gusta decir Paso Escobar Costanera perdón ya está definido esa zona para eso pero hay espacio para más proyectos y ahí no queda mucha cosa pero hay proyectos que están en construcción otros que se cayeron ya vieron lo que nos ha pasado proyectos que quedaron truncos con familias comprometidas complicado y hay otros que están en carpeta trabajándose o sea en eso tranquilidad total porque se tiene que seguir desarrollando ahora yo lo que digo es si viene una nueva propuesta analicémosla de manera distinta que garantice perdón pero es porque no conozco el tema cuando decís si viene una nueva propuesta es un nuevo proyecto o una nueva propuesta de ampliar fuera de esa zona ahí va fuera de esa zona perfecto fuera de esa zona de hecho tenemos algunos hoy tenemos algunos proyectos en la zona de Cangrejal complejo ¿cuál es el Cangrejal? en la zona del Arroyo Solís donde hemos tenido instancia donde yo he planteado vamos a tener creo que el 24 ahora instancia con las comisiones de Cuenca para intercambiar porque hay cuestiones ambientales que hay que cuidar también y esa es la lógica en ese caso de barrio privado tenemos alguna otra zona también pero esa es una diferencia tuya de tu mirada respecto a lo que fue la gestión hasta ahora encabezada por Orsi si yo creo que es un matiz que no coarta lo que se ha hecho y la capacidad de desarrollo porque estoy convencido que está consolidado la necesidad que había en su momento que viene desde desde el 2000 desde el 95 por lo menos no desde ahora si bueno el empuje ha sido el empuje ha sido también ha tenido un incremento en el periodo frente amplista desde mi valoración yo no tengo ningún periodito con nada eso está claro pero si creo que hay algunas cuestiones que vos construís en términos sociales que a mi no me simpatizan mucho y hay que tener un equilibrio entre la inversión entre las condiciones de vida y entre el desarrollo de una sociedad tenemos que cerrar pero antes de cerrar quiero preguntarte si ya resolviste si vas a ser candidato a la intendencia eso es algo que no resuelvo yo vamos con el casé no a ver lo de siempre estar en esto te pone naturalmente en que vos puedas estar en el tema hay todo un montón de trabajo para hacer para adelante realmente venimos bien Cañones ha desarrollado mucho mucha obra con los 30 municipios no solo con los del Frente Amplio sino también con los del Partido Nacional esta tarde vamos a firmar con los trabajadores un fondo social creado en función del acuerdo salarial hace un poquito tiempo atrás hicimos escritura de terrenos para viviendas parte del cumplimiento de lo que nos habíamos comprometido con los vecinos con las vecinas con los municipios con los trabajadores hay mucho para hacer hay que ver qué pasa en la elección nacional cómo queda conformada la coalición republicana para ver cuál es el mejor planteo de candidaturas a nivel de Frente Amplio para competir contra eso es más difícil esta vez justamente por eso claro es más complejo qué perfiles el acumulado de experiencias hay que ver un montón de cosas en ese paquete obviamente lo que he dicho siempre lo he manejado en términos futbolísticos quién no va a querer estar en esa tarea los que estamos en esto todos vamos a querer obviamente uno también pero en la medida que sean decisiones colectivas Marcelo Matedira intendente de Canelones muchas gracias gracias a ustedes muchísimas gracias muchas gracias